¡No, no, no! ¡No, no, no! Este es casi uno de los trofeos más importantes que vamos a entregar esta noche. Alberto, bájate, todavía llega otro momento. Porque gracias a este caballero, nosotras estamos aquí. Gracias a él tenemos un local donde ensayar. Nos aguanta todas las noches hasta las tantas que yo creo que no lo dejamos ni dormir. Así que por todo eso, gracias. ¡Adiós, mi amor! Ahora, por favor, a los grupos que han colaborado con nosotros que queremos darle las gracias. Alvalé Bianchi, Eva Lorena y Faina, por favor. ¿Dónde están? ¿Se fueron ya? ¿No se quedaron ni abiertos? Por eso actuación mañana temprano. No les pagamos, pero por lo menos esperen. Ahí viene alguien, ahí viene alguien. ¿Es que con el humo este? ¿Es que con el humo este? ¿Es que con el humo este? Vamos a ver todo en su lado. ¿En qué dejar de fumar? No, no, no. ¿Es que es el rojo? ¿Es el rojo que te echaste? ¡Vaina! Gracias, mi niña. Desde que la llamamos, aquí estaban los pobres. ¡Eseguidita! Gracias. No está nadie en el ballet ¿Y Valorela tampoco? Vale, pues aquí estamos Ahora Llegó uno de los momentos más importantes de la noche para nosotras Baja un poquito, ¿no? Un pelín nada más aquí los focos, porfa Sí, está ok Ah, no ya Por favor, Tony No hay, Cristina A su hermana Aplausos 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 Aplausos